Miren a quien me acabo de encontrar Eeeh, somos todos El corto, la tapo, la tapo Oh, oh, oh Love me when Oh, oh, oh Oh, oh Love me when Love me Me tocó trabajar con el Betortuga Es más el Chidolito No manches carnal Es uno de mis mejores amigos Y bueno, ahora él está haciendo video Otras veces me ha acompañado haciendo foto Pero es muy versátil este muchacho entonces ahorita va a estar haciendo toda la vida. Me dice Juan Camalé. Así es. Y bueno, vamos a una boda en una de las haciendas más bonitas de Puebla. Bueno, de Atlixco en realidad. Se llama San Mateo. Y bueno, ya más al reto se las presentaré. Bueno, quiero que Beto les enseñe el snack premium que tenemos para el día de la boda. En realidad, esas galletas llevan ahí desde que Oscar Castro. Vamos a ver conmigo. Somos proveedores. Somos los fotógrafos y video. Por favor, mira. Oscar, guarda allá adentro. Pero no me ocupes doble. Está siempre pegado, ¿no? Porque va a estar muy grande el evento y apenas se vamos a... A caber. Por favor. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Felicidades. Gracias. Adiós. Ah, no es cierto. Muy bien, contentos. ¿Están contentos? ¿Ya pasó el nervio? Sí, ya. Ah, es que por cierto, ellos quisieron verse en la iglesia. Entonces, como para que la emoción fuera igual, muy bonita y todo. Y ya entonces la sesión la estamos haciendo después. Por eso ya los ven bien tranquilos y relajados. Beso. Bye. Miren a quién me acabo de encontrar. Eh, somos todos. La tapo, la tapo. ¿Cómo está el calorcito? Rico. ¿Qué te quedó chido? No había visto que es más largo de un lado. Ah, ya. Está padre. No había visto que es más largo de un lado. No había visto que es más largo de un lado. Así que laơial